Noelia Ledesma está en contacto con nosotros vía Zoom, así que ya le damos la bienvenida. Hola Noe, ¿cómo te va? Bienvenida a Venus Media. Buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo en medio de estos días que son días bastante ajetreados para ustedes, ¿verdad? La verdad que sí, gracias a ustedes por la invitación más que nada, ¿verdad? Y sí, el trabajo de los incendios es cosa de todos los días, no hay momento donde se pueda descansar, porque al momento de llegar a la compañía, ¿verdad? Ya hay llamados, donde vos salís y no tenés horario de volver, y está feo, todo Paraguay se está quemando, y ya no abastece también el personal. Noelia, estamos viendo en pantallas imágenes de tu recorrido a caballo, ubicando un poquitito cómo pasó esto, cómo se dio, dónde fue también. Sí, te explico. Nosotros tuvimos el día de antayer una denuncia acá en la compañía, donde la central de alarmas nos codificó para irnos a Villa Oliva. Una estancia se estaba quemando, ¿verdad? Bueno, nosotros nos fuimos en nuestro móvil, nos fuimos hasta allá, pero no había acceso para que nuestro móvil pueda ingresar. Entonces, yo les pedí el favor a uno de los peones que estaban ahí para que me pueda prestar uno de sus caballos para hacer el recorrido. Lo cual, hice el recorrido en el caballo, en la estancia era de 5200 hectáreas. Y, como te decía, ¿verdad? No había acceso a lo que sería para entrar con los móviles. Sí. Y yo hice mi recorrido a caballo, lo cual me fui a verificar la zona y donde no podíamos ingresar. Entonces, yo empecé también a sacar los ganados, porque había varios animales ahí. Empecé a sacar con lo que sería en el caballo, ¿verdad? Y así estuvimos trabajando también con los trabajadores de la estancia. Sí. Ellos también estaban encima de sus caballos. Y mis compañeros a pie. ¿Y era mucha la distancia desde hasta donde podían llegar ustedes y la zona donde estaba ocurriendo el incendio? Sí, porque no había acceso. Por eso te digo, era 5200 hectáreas. Lo cual, ponerle que a los 2000, tipo la mitad, se podía ingresar con lo que sería con móviles. Después ya nada. ¿Y cómo terminó esto? A ver, ¿pudiste movilizar vos al ganado que estaba ahí, gracias a que estabas sobre el caballo, los peones, tu compañero? Pero, ¿cómo terminó este incendio? Si es que terminó. Sí, terminó. Nosotros llegamos a pedir un apoyo, ¿verdad? Lo que fue la central de alarma. Lo que nos mandó, móviles con agua. Porque con herramientas manuales era imposible apagar o sobo para el incendio. Porque era de gran magnitud. Y el incendio que iba por las copas de los árboles. Nosotros solamente llevamos nuestro auto y herramientas manuales. Porque nosotros no tenemos móvil con agua. Mi compañía no cuenta con móvil. Y el trabajo manual, a veces de repente tenemos la idea en la cabeza, el preconcepto por las películas y las series, de que el bombero siempre lleva agua. Y que el trabajo del bombero siempre involucra agua. Pero no es así. Ustedes tienen esta especie de, no sé, vos me corregirás, parecen guachas. Con las que también están. Sí, son guachas. Son guachas, bueno. Y con eso, ¿hacen verdad parte del trabajo este manual de esparcir la llama para que se apague? Claro, pero eso solamente se puede usar en el caso de que el incendio sea así bajo. Cuando ya está en una altura más de un metro, ya no se va a poder sofocar con guachas. Lo más increíble de todo fue que los trabajadores de la estancia, ¿verdad? Se pusieron a predisposición de nosotros para ayudar. Y como que no teníamos suficiente herramienta, cortamos las ramas de los árboles. Y con eso ellos empezaron a sofocar y usaron como guachas. Dios mío, qué laburazo. Qué laburazo, ¿no? Después de cuántas horas pudieron sofocar las llamas y pudieron controlar ahí el incendio. Después de doce horas. Dios mío, doce horas de trabajo. Sí. ¿Vos trabajás en algún lugar aparte? ¿Tenés un laburo, Noelia? ¿Cómo funciona la vida de una bombera en tu caso? Todo bombero tiene un trabajo aparte. Lo que serían por las noches vienen a cubrir sus guardias. Después de su trabajo, llegan a su casa, se refrescan, se cambian y vuelven a las guardias. En mi caso, yo estoy como rentada en la compañía para poder cubrir lo que sería veinticuatro horas la compañía. Porque hay voluntarios que no pueden hacer las guardias diurnas, solamente las guardias nocturnas, ¿verdad? Sí. Entonces, la compañía, en búsquedas personales rentados para poder cubrir lo que sería la operatividad de la compañía. Noelia, ustedes necesitan este carro hidrante, ¿verdad? Es como que este móvil hidrante, ¿es necesario? ¿Lo necesitan o se puede funcionar bien en contacto con la central y otros? La verdad que sí, nos hace mucha falta. Sería algo súper esencial para la compañía porque nosotros tenemos varios incendios, lo que sería nuestra zona, ¿verdad? En Upané, diariamente tenemos incendios, los cuales nos llaman y nos llaman. Obviamente pedimos apoyo a lo que sería la central de alarma, ¿verdad? Y también a los bomberos azules del Upané, con lo cual solemos trabajar en conjuntos. Pero no es por lo mismo tener tu móvil e irte y cosas que puedes hacer en tres horas, quizás te dure un poco más, ¿verdad? Porque tenés que ir a verificar, hacer tu trabajo manual, pedir tu apoyo, entre que venga otra vez. Es realmente increíble el laburo que hacen. Cada vez son más historias que llegan de ustedes los voluntarios y que nos dejan asombrados. Y en serio, es un alivio saber que los tenemos ahí del otro lado. Así que el abrazo extendido para vos y para toda tu compañía y acá las órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias, en serio. Y vos sabes que esta foto se hizo viral gracias al capitán Cristian Vázquez. Sí. Que había puesto en mi estado, lo cual él me pidió. Entonces él publicó en la página del cuerpo, ¿verdad? Él también siempre estaba full con los que serían los voluntarios combatientes en cada servicio. Y si no fuera por él, esto no se iba a poder viralizar. Sí, solemos hablar con Cristian Vázquez y vos sos muy capa, ¿no? Así que un abrazo y buen resto de semana. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Dale, chau, chau. Chau, chau. Noelia Ledesma es bombera voluntaria de Ipané y, bueno, ella se viralizó con esta foto del caballo. Y imagínate, entró, ella le dijo al peón, ¿me puedes prestar uno de tus caballos, por favor? Voy a ir yo a revisar la zona. Qué gente con vocación, Gerardo. Qué impresionante. Venus Media, siempre con vos.